Música Soy Rodrigo Márquez, vecino de Playa Ancha y uno de los creadores de Plaza Waddington.se Súper interesante poder tener un espacio para debatir temas de que eventualmente en una televisión abierta, masiva, no tendrían caída. Para mí es clave, es uno de los puntos fundamentales para combatir la fragmentación social en la que vivimos. Es importante porque por la masividad, por un lado y por otro lado, porque debiese tener también espacios que no sean necesariamente de interés ligados a algo económico. Es sumamente importante vencer el pensamiento lineal y adoptar el pensamiento sistémico. Darnos cuenta que vivimos dentro de ecosistemas y que no solamente mi acción tiene una reacción ahí, sino que eso tiene influencia en todos los actores del sistema. Los invito a ver República Independiente. Gracias. Gracias. Gracias.